La alegría de la Navidad se siente en todos los rincones de nuestro país. Es por ello que la Alcaldía de Panamá realizará este domingo 16 de diciembre el tan esperado desfile de Navidad que este año lleva por nombre Un Sueño de Navidad. Roxana Méndez, alcaldesa del Distrito Capital, explicó los detalles de lo que será ese desfile que iniciará a las 2 de la tarde en la calle 50. Realmente pues estamos muy entusiasmados de presentarles hoy lo que va a ser este gran desfile de Navidad. Un Sueño de Navidad, como lo hemos llamado, que es lo que queremos hacer. Un Sueño para nuestros niños y niñas, un Sueño para la familia, un olvidarnos de todos los problemas, un entrar en el mundo mágico de la Navidad, época pues tan especial que se presta para disfrutar del recuerdo, sobre todo del mensaje de nuestro Señor, de amor, de paz, y en esto es lo que queremos concentrarnos. Y para esto pues tenemos programado un gran desfile con sus carrozas, con sus animaciones, con sus personajes, con música, con algunos obsequios y mucha organización, mucha seguridad, para que toda la familia pueda disfrutar en una ruta, más de 3 kilómetros de este hermoso desfile por calle 50. Entonces, pues vivimos la experiencia del desfile del día del niño que fue muy, muy exitosa, que la gente quedó muy complacida, así que ahora tenemos el reto de hasta superarlo y poderles ofrecer pues a todos nuestros pequeños especialmente una oferta de altísima calidad garantizada en una medida pues por la empresa con la que hemos hecho la alianza. Y aunque en la cinta costera no se instalaron las villas navideñas, se puede apreciar un nacimiento que estará decorando esta parte de la ciudad durante todo el mes de diciembre. Pero los trabajos de los diferentes carrozas que participan en el desfile ya están casi listos. Este año la Alcaldía de Panamá brindará un espectáculo para toda la familia, con 3 tarimas para show artísticos, animación de personajes infantiles, más de 20.000 regalos y sorpresas, un espectáculo de fuegos artificiales, además de 10 zonas de graderías y un área para personas con discapacidad.